que haya la presentación que nos tenía. Muchas gracias. Mariana, vos tenés las preguntas, levantás las preguntas. Muchas gracias, Walter, por el segundo. No lo veo a Diego Álvarez, no sé si está, si había una pregunta para él. No, me parece que tenía que bajar. Sí, ok. Bueno, después hay una para todos, para Walter, para el que prefiera contestarla, José Luis González. Les pregunta, considerando que la agroecología se desarrolla en un sistema que es hostil con amenazas de muerte para activistas, investigadores y parientes de investigadores, ¿cuál sería la manera de participar en este movimiento de cambio de paradigmas de modelo de productor del sistema económico? Lo digo siendo consciente de que los ecólogos deberían asumir una postura más combativa. Yo le puedo contestar brevemente, no son solamente los que hacen agroecología los que de alguna manera son, por decir, son más los luchadores ambientales y los que defienden, digamos, un poco como se estuvo hablando recién, es decir, los territorios. Y los territorios no es necesario llamarse ecólogo o agroecólogo para eso. América Latina, justamente, los últimos datos que hay sobre luchadores ambientales que se jugaron el pellejo de gente que han perdido la vida, es decir, Berta Cáceres como mujer, Chico Méndez como hombre, son íconos, de alguna manera, representantes de personas que han sido perseguidas, ellos, su familia, simplemente por defender cuestiones vinculadas a los territorios como tal. Por supuesto, lo que pregunta José Luis es decir, desde mi punto de vista, a pesar de que conozco y sé claramente que la posición de los ecólogos en lo convencional es no comprometerse demasiado con las luchas ecologistas o no les agrada mucho definirse como ecologistas, no puedo, desde mi punto de vista personal, pensar un ecólogo que no fuera ecologista, pero que los hay, los hay, y muchos también. Hoy en día las cosas están cambiando y eventualmente comienzan a entender claramente estas cuestiones de que uno cuando hace ecología no está estudiando el funcionamiento de cierto proceso en la naturaleza o la curvatura de la cola de la hormiga, sino que hay un montón de procesos integrados en el medio en los cuales las ciencias sociales, las ciencias naturales tienen que dialogar mucho más en profundidad. Ese descubrimiento es más reciente, pero creo que es lo más importante que puede aportar la ecología al futuro de la discusión en estas próximas décadas, si no en realidad sería tan vaciada de contenido como se trata de vaciar de contenido a la agroecología cuando se habla de intensificación ecológica. Bueno, de las escritas que mandaron por el chat, no hay más. Si alguien quiere, con respeto a otras preguntas, adelante, algún comentario. Es un grupo vergonzoso. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, puede ser que las personas, pero si agotemos toda la distancia, como saben que hacemos o intentamos hacer nosotros siempre, decir, si hay algún comentario o algo voy a decir, alguien que se quiere oponer, con mucho gusto lo escuchamos. Si no, sin medio levantando la mano, bueno, Andrea, cerra ahí. José Luis quiere hacer un comentario. Sí, quiero ver si tengo abierto el audio, disculpen. ¿Me escuchan? Ah, bueno. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Gracias por las exposiciones que he mostrado. Bueno, para el caso mío, que bueno, ya casi estoy a punto de recibirme, es como que sigo enriqueciéndome con comentarios que voy escuchando, con ponencias que voy escuchando, a medida que voy participando de otros seminarios. Y bueno, solamente quería aclarar por ahí que cuando yo hablo de que la ecología no es para ti, digo, no lo hablo escribiéndome a ustedes como investigadores, sino que yo lo que veo es que, bueno, que aparte de lo que uno escucha en los seminarios que generalmente organiza FEPAMA, se escucha mucha, o sea, yo lo que escucho, lo que yo escucho es, hay mucho discurso de que, como de qué, bueno, de que el ambiente se autorregula, como si fuera un mercado más, ¿no? Y además está esa cuestión de que me siento muchas veces estigmatizado como que uno, como ecólogo, pareciera que se dedicara nada más que a lavar pingüinos con magistral, ¿no? Como que no está instalada la figura de que, bueno, en realidad el ecólogo está estudiando por ahí cuestiones de ciclos ambientales, sobre desarrollo sustentable, y yo diría más sustentable que desarrollo, inclusive, ¿no? Porque cuando uno habla de desarrollo, a mí se me hace la idea de que uno habla de crecimiento y por ahí en realidad lo que hay que apuntar, como lo he visto varias veces en charlas de Walter, más a una cuestión de replantearnos cómo tendría que ser el consumo para que nosotros, parafraseando a Protomastro, que es un libro que estoy leyendo últimamente, estamos todos en la misma nave espacial, y en realidad no hay una cantidad de recursos ilimitados, y no se puede considerar todos los bienes ambientales y sociales como externalidades, listo, ¿no? A mí eso es un poco lo que me hace río, como que muchas veces el discurso ambiental se lo considera, entre comillas, poco serio, ¿no? Como que no es una ciencia que aborda la realidad económica y social de la sociedad, ¿no? Eso es lo que quería agregar, ¿no? Yo siento que más allá de la cuestión de la agroecología, en general, la ecología tiene que luchar un poco contra un paradigma que no es casual que trate de instalarse en la sociedad, ¿no? Como para desautorizar la voz ambiental en las discusiones, ¿no? Y vos fijate, José Luis, es decir, la crisis de pandémica que tenemos convocó a expertos en salud y epidemiólogos de todo el mundo para atacar la consecuencia, pero nadie convocó a expertos para atacar realmente las causas. Y los epidemiólogos y los expertos en esas líneas no pueden hablar justamente de las causas, porque las causas están en la naturaleza y los expertos desde ahí tendrían que venir desde quienes tienen una mirada de sistema complejo, no las que tienen mirada de sistema complejo. Y, por ejemplo, hoy en día, los últimos documentos del IPES, que uno destaca a veces bastante justamente por el hecho de que para algo han servido, que es para alertar, digamos, sobre lo que se venía. Está muy clara la documentación avisando eso. Lo dijo Patricia Aguirre también muy simbólicamente, es decir, hasta los directores de cine avisaban sobre la pandemia, es decir, no había que hacer mucha futurología para saber que esto ha venido y que otras cosas peores van a venir. Es duro, quizá, lo que yo vaya a decir, porque esto es duro. Es decir, hay mucha gente sufriendo muchísimo por esto. Es decir, pero para que el sistema cambie de alguna manera seriamente, la pregunta es, ¿cuántos muertos son el límite? Es decir, ¿cuántos necesitan para realmente reflexionar seriamente sobre los impactos de esto y no seguir pensando en volver a la normalidad? Terrible lo que uno dice, pero la realidad es que lo avisa, digamos, el mismo sistema. Cuando fue lo de Fukushima y los efectos de la energía nuclear, hubo un montón de situaciones vinculadas con la catástrofe y Japón vuelve a la energía nuclear. Significa claramente, la pregunta es, bueno, ¿cuánto es necesario para ese límite que parece que todavía no se ha llegado? Es verdad, profesor. Es verdad. Bueno, si no hay ningún comentario más, vos, Daniel, querías hablar. Sí, sí, nada, un comentario final, porque cuando hablaba Walter, nada, me vino un recuerdo, porque estaba relacionado con la pregunta de José Luis. Es pequeñito, es una anécdota, pero cuando estábamos trabajando con los técnicos en Pro Huerta, ya hace unos años, y decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para seguir con esto? Pero Huerta nunca fue fácil. Fue más bien el hijo bastardo de muchas cosas. Decíamos, bueno, ¿en dónde concentramos nuestras energías? Y una parte de las energías era para ser consecuentes y coherentes entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Esto como actitud de vida de cada uno de los que estábamos embarcados en este querido programa. Y la otra le decíamos las tres R's. Digamos, como estamos en situación de desventaja, siempre éramos los locos de las huertitas. Las tres R's para nosotros eran resistir, o sea, resistir a lo que viniera, a los embates, recuperar todo lo que se ha perdido, todo lo que nos han quitado, y siempre pensar en la tercera R, que es renovar todo esto en un sistema nuevo. Este era el pensamiento que me vino mientras hablaba Huerta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, si no hay más comentarios, les quiero, de parte de FEPAMA, y de todo el equipo, y de los chicos de la UNS también, agradecer por haber participado tanto a los exponentes como a los que nos escucharon durante todo el día. Y bueno, cambió la realidad, esperemos que en el próximo seminario nos podamos ver cara a cara, tomar un mate, y como dijo Walter, compartir unas otras citas, y cambiar vivencias al lado del otro. Otra vez muchas gracias, y bueno, estos sepan que va a estar en nuestra página de YouTube colgado en estos días, todas las exposiciones, y también en nuestra página web. y bueno, no me queda más que decirle muchas gracias, y hay que, como dije al principio, lo que nosotros hacíamos era, necesitábamos mirar desde distintos lugares el mismo problema, y es lo que tratamos de construir a lo largo de todo el día de hoy. Muchísimas gracias a todos, y nos vemos pronto. Muy bien, muchas gracias a todos. Por favor, que sea un mejor año.